Con la intención de garantizar la seguridad de la clasificación a los cuadrangulares del ascenso al torneo Águila, la policía ha dispuesto de 800 hombres que escoltarán los alrededores del estadio Pascual Guerrero. Hay algunas restricciones, como la entrada de papel picado, asimismo no pueden llevar doble prenda, hubo una restricción para el ingreso a las barras del equipo contrario y también a aquellos espectadores que quieren ir con camisetas del equipo contrario, pues también están restringidos. Recuerde además que el ingreso al estadio será a partir de las 4 y 45 de la tarde y está prohibido el ingreso de objetos pirotécnicos, armas blancas y de fuego. Así como de personas en estado de embriaguez. Si tiene alguna denuncia puede comunicarse a la línea de atención 123 o 156 que funciona 24 horas.